Otro día, otra versión de Tear Laments. Y miren, el día de hoy vamos a ver una combinación muy rara, que son las Tear Laments con las Labyrinth. Y ahora, ¿por qué funciona esto? Pues bueno, el pegamento es básicamente la rollback. Si no lo saben, la rollback lo que te permite es copiar el efecto de una trampa en cementerio del oponente, o si está en cementerio, la puedes remover para copiar el efecto de una trampa que tú tengas en cementerio. Ahora, ¿qué trampas vamos a copiar? Vamos a copiar la Needle Book Nest, que si no lo saben, lo que hace es mandar 5 cartas del tope de tu deck a cementerio. Algo así como el Chaos Ruler, que ya está prohibidísimo. Y pues, esto acelera las jugadas de Tear Laments. Si no tienes acceso a la Needle Book Nest, pues bueno, puedes hacerle rollback a la Big Welcome Labyrinth y hacer jugadas con estas cartas Labyrinth, con las chichonas, etc. Y puedes generar ventaja de diferentes formas. Este deck está siendo muy usado, es muy popular ahorita en Ranked. No considero que sea mejor que la versión pura de Labyrinth. Siento que esa versión sigue siendo un más fuerte. Y considero que la versión de Tear Laments con el... ¿cómo se llama? Con el Revolution Synchron sigue siendo mejor que esto. Ahora, ¿por qué juega este deck? Porque es divertido. Más que nada, por eso. Este deck es muy explosivo, tiene bastantes jugadas. Puedes utilizar el motor Tear Laments para hacer las jugadas de siempre. Si tienes acceso a la rollback, pues bueno, puedes utilizar tus Big Welcome Labyrinth, sacar a la chichona, le quitas una carta de la mano al oponente, lo cual lo pone en una posición muy difícil. Y pues eso, tienes dos decks que parecía que nunca ibas a poder combinar, trabajando muy bien en conjunto. Este deck ya lo jugué un poco. Está bueno, está divertido de usar, pero sí tiene algunas debilidades. Igual, aquí como siempre, les voy a dejar el enlace del deck para que lo único que tengan que hacer es entrar a su Master Duel, lo pegan y ya lo tienen armado. Obviamente, si tienen la aplicación de untad.gg. Y pues bueno, como siempre, vamos a ver el carta por carta. Los combos, la verdad, no son nada del otro mundo. Son combos Tear Laments y combos Labyrinth. Si no saben cómo se usan, les sugiero que vayan a la guía individual de sus decks. Esto es nada más para ver cómo funciona. Esta no es estrategia. Y también, miren, esta es la versión que estoy jugando. Honestamente, siento que se puede mejorar. No me gusta que no lleve gritos. Tal vez hay alguna versión, tal vez de más cartas, tal vez corta algunas para llevar los gritos. Pero bueno, se puede mejorar. Igual, lo que yo estuve jugando fueron un Cooklock, 3 Maxi. Si se dan cuenta, no jugamos Ash, principalmente por espacio. Y también porque es un deck que pues... Bueno, es una Hand Trap que ahorita no tiene tanto impacto porque al deck que más frenaba era Labyrinth. Ahora con la rollback, pues bueno, la Ash a veces se la pueden pasar por los huevos. Entonces se vuelve inútil. Y el único otro deck en el que sí es súper buena es Branded. Pero pues bueno, tenemos otras cartas para hacerle frente. También es una carta que sirve para negar a Maxi. Pero este deck, al ser un deck Tear Lament, pues puede jugar bien a través de Maxi. Y al ser su otra parte Labyrinth, pues qué te digo. Es Lady Wall, la cucaracha. También jugamos 2 de la estufa, 2 del candelabro. Una de la Havnis, 1 Snow, 2 Shadean, 3 Reino. Pues es el motor Tear Lament de toda la vida. Dos de las cartas Ishizu que siguen siendo muy fuertes. Más en este formato de Snake Eyes. Son súper útiles. Destrudo para jugadas de Synchro. También tenemos a Fenrir, a la Kashitira Tear Lament. Una de Kadechichona de la Slabre. Aquí pues no jugamos múltiples porque no se necesitan. Con una copia es más que suficiente. A refuerzos del ejército para tener más acceso a Reino. A Foolish Burial Woods para poder tirar una Magia o Trampa que necesitemos. Magia de Campo, Valle a Fuerzas. A Doble Super Poli, si tuviera la tercera la jugaría. Más adelante les voy a mostrar otra versión de este deck. Que siento que es mejor. Que probablemente experimentemos con ella en un stream. Así que pues quédense a ver esa versión si están interesados. A Doble Calvary, Doble Calvary pues siempre es buena. Puede frenar Hand Traps que te lastimen. Pero también es muy bueno tener Calvary de Grave en este formato. Ya que hay Flamberge en el meta. Y lo que va a hacer tu oponente es mandarlo en Cementerio en tu turno. Entonces si tienes Calvary pues quitarle el Flamberge al oponente. Te pone en una posición muy buena. Jugamos 3 de la Needle Book Nest. Que ya les dije, Scouse Ruler. Una de la Metanoise. 3 de la Big Welcome. 3 de la Rollback obviamente. Y una Zuliac. En el extra deck tenemos Moot Dragon. Que es Target de la Super Poli. Kid Calos. Garura, Target de la Super Poli. Earth Golem también es Target de la Super Poli. Te pide un Civerso y un Link. Entonces te puedes llevar la IP y el Heat Soul de los campos Snake Eyes. O el Terrahers y el Heat Soul de los campos Madmec. También tenemos el Perda Planta. Nunca puede faltar. La Rulcalos. El Kaleido. Y también estamos jugando el Razer Dragon para poner Snow en Cementerio. Baron de Flur. Ya se la saben. Chaos Angel. Que pues como estamos jugando las Labyrinth es muy fácil bajarlo. El Psychic End Punisher. Que hay una partida que me dio el juego de una manera descomunal. Las partidas que tuve con este deck estuvieron muy buenas. Bueno, dos. Entonces espero que se queden a verlas. Están mortales. Reduer. Que tampoco puede faltar. El Zeus. Como tenemos acceso a un Exist. Pues bueno, nunca falta. La Cross Ship. Para revivir a monstruos de nuestro cementerio. En este caso es bueno porque puedes revivir a los muebles. Y pues bueno, si no se activa su efecto, te trae trampas. Y una Polusa. Ahora, miren. Como esta es la copia del deck, le voy a mover así que pues. X, miren. Bueno, el deck me gusta, pero siento que funcionaría mejor sin lo Labyrinth. Pero todavía con la Rollback y con la Needle Book Nest. Que honestamente es lo principal del deck. Así que miren. Vamos a quitar esto. Porque ya lo tengo pensado. Ya tengo pensado en cómo voy a experimentar con este deck. A ver, ya quitamos. Esto es todo lo Labyrinth, ¿verdad? A ver, 30 cartas. Hay algo que sobre. No, ok, perfecto. Esta es una muy buena base Tirlament. Que ahora pues se apoya de la Needle Book Nest y de la Rollback. Ahora, ¿qué podemos meter? Algo que siento que va a ser muy bueno en este deck. Ahora sí es el motor de la Dival Star. Había experimentado con este motor con Tirlament antes. Pero como que no le hallaba tanto el cupo. Ahora con la Rollback sí que cobra más sentido. Ya que puedes utilizar a la Brujita para ya sea descartar la Rollback o la Needle Book Nest y generar ventaja. Y lo que me gusta de este motor, a diferencia del Labyrinth, es que es más fácil que le saques provecho si lo mileas. Porque si mileas lo Labyrinth, pues necesitas todavía poder activar una Big Welcome para que todas las cartas en cementerio se activen, ¿no? Y pues con este motor no necesitas tanto. Pero con Miliar 1 Wanted, pues bueno, es un robo gratis, así X. Y pues la Dival Star tiene más usos si la robas, a diferencia de las cartas Labyrinth. Ah, ok. Aquí pues, ¿qué podemos meter para rellenar? Otra Super Poli que les digo, si tuviera la tercera lo haría. De hecho, miren, lo voy a craftear. Ahí porque sé que mañana de seguro va a haber Stream jugando este deck. Ah, ¿qué más? Metemos, nos quedan tres cartas. Podríamos meter la Silvera, que pues va a ser el target de la Black Witch. De hecho, también podríamos meter un Original y un Jet Synchron. Y ya estamos excelentes aquí, así. Todavía no me acostumbro a mi teclado, ¿eh? Les digo, escribe como de generado este teclado. Como vamos, está dando un derrame, ok. Perfecto, miren, este deck creo que lo veo más entretenido, tal vez más consistente que el Labyrinth. Tal vez no va a ser tan explosivo porque Labyrinth, les digo, puedes reventar uno de la mano, reciclas una trampa, etc. Pero esta versión del deck con la brujita como que me llama más la atención. Siento que va... Siento que tus jugadas y tus mileos van a ser como que un poco más consistentes. El extra deck hay que moverle, obviamente. Pero, pues, bueno, nada más. Esta versión del deck es la que les voy a traer probablemente mañana, si tengo tiempo. Entonces, si quieren verla, pues, bueno, pásense mañana por el YouTube. A ver, Tier Lament. Sin pull. Y antes que se me olvide, hay una trampa que, pues, obviamente, si están jugando decks con rollback, se les hace raro no verla. Que es la de las Mayakashi. A ver, es Ghost Meets Girl, ¿verdad? Sí. Ah, esta trampa es muy buena porque es un lock hacia el oponente. Ya que si la activas con la rollback, dice que el oponente, pues, no va a poder invocar nada. Especialmente de la mano del deck o del extra deck. Así que, pues, bueno, no le das chance de hacer nada. Y, ¿por qué no la juego? Porque, pues, no la tengo. Digo, la puedo craftear, pero no la veo necesaria. O sea, es muy buena. No les voy a decir que no. Si la tuviera, pues, probablemente sí la jugaría. Tal vez, acortaría alguna carta random para meter una copia de la Ghost Meets Girl. O jugaría 41 cartas. Pero, a mí, no se me hace word crafteármela. No me quiero gastar los puntos URs porque les digo, si haces rollback en la Needlebook Nest. O, bueno, en esta versión que nada más estás jugando la Needlebook. Pues, rollback en la Needlebook Nest es suficiente para generar bastante ventaja. Así que, pues, es muy buena. Sí la jugaría, pero, pues, no la voy a craftear. Si ustedes la tienen, pues, adelante. Es muy buena carta. No dejas jugar al oponente. Y, dependiendo del deck que traiga, pues, bueno, puede que le ganes automáticamente con eso. Y, ok. Ahora sí, vámonos a los duelos, gente. Ok. Hubo dos duelos que estuvieron muy buenos. Creo que son los últimos dos que jugué. Ah, este es... A ver, ¿cuánto...? Aquí dice que terminó a las 2.13. Imaginemos que esta la empezamos a las 2.15. Fue como un chingo de tiempo. Fue como más de 20 minutos de duelo el último que tuve. Ah, de hecho, también guardé una derrota para que vean más o menos el problema del deck. Ok. Esta partida fue contra Branded. Estoy 100% seguro porque fue la última que jugué. Y empezamos. Tenemos una mano buena. Tenemos el Fenrir, tenemos refuerzos y la Burial Boots. Así que estamos Gucci. El oponente no tiene interrupciones. Entonces vamos a poder hacer buenas jugadas. Aquí pues vamos a hacer malabares con la Cachitira. Es lo que nos permite el Fenrir. Nos da como que costos gratis para poder hacer Red Wear. Aquí pues la cua de siempre. Vamos a tirar 8. En esas 8 ya está la Needle Bug Nest. Así que solo necesitamos poner esta Rollback en Cementerio. Aquí efecto de la trampa. Ok. Aquí fui como que, ¿cómo se dice? Muy degenerado, muy apostador. En lugar de mandar una Rollback directamente con la Burial Woods, mandé Zulieck. Porque Zulieck me da un monstruo que descartar con la Shadon. A ver si me leo algo chido. Sí tiré cosas chidas, pero no se fue la Rollback. Pero miren esta jugada. Hago Crosship. Luego pues voy a hacer fusión con Shadon. Hago Kaleido. Efecto de la Crosship. Se trae un mueble. El mueble puede descartar la Rollback. Y se trae una Big Welcome. Efecto de Rollback. Tiramos otra 5. Y tiramos más Rollbacks. Entonces, pues bueno, no estuvo tan bueno. Pero igual, son jugadas que puedes hacer con este deck. Aquí efecto Redoer. Va a chupar una carta. El oponente está con Branded de 60. Va a ser efecto del Fallen of Alvas. Se lleva Redoer. O sea, al Ice Blade. Se lleva a mi Kaleido. Y pues bueno, también tiene el Aluver. Abre con el Aluver y pues bueno, en 60 cartas. Pero todavía tenemos jugadas. Hacemos a la Chichona. Efecto de todas las cartas Labyrinth. Le tronamos una de la mano. No le tronamos la Branded Fusion. Lo cual es un problema. Pero todavía tengo esperanza. Porque digo, hay Rollback en Cementerio. Rollback. Tiro otra 5. Efecto de Shadon. Bajamos Kit. Efecto de Kit. Tira la Havniss. Efecto de Havniss. Hacemos Rule Kalos. Que va a poder negar la Branded Fusion. Aquí él va a tratar de llevarse por batalla a la Roll Kalos. Obviamente la vamos a proteger con Snow. Y setea. Setea la trampa que niega todo. Aquí pues fue un Misplay mío. Aquí yo debía hacer las cartas Ishizu. Antes de que fuera la End Phase. Ahí pues error mío. Cosas que pasan. Y este siguiente turno. Este siguiente turno pude ganar. Pero tenía como que 30 segundos en el reloj. E hice jugadas muy cuestionables. Ahí funenme en los comentarios. Yo sé que todas las jugadas estuvieron horribles. Pero bueno. Aquí es mi turno. Aquí tengo como 40 segundos. Ah. Empiezo a hacer mis jugadas con Labrend. Trato de sacar el mayor provecho posible. Le reviento la trampa. Efecto de Shadon. Para tirar cartas. No se va nada bueno. Hacemos Cross Ship otra vez. Efecto de Roll Back. Vamos a tirar otra 5. Ok. Ahí creo que también fue un error. Activar los dos de fusión de una vez. Sí. Pero les digo aquí. Aquí el timer ya estaba como en 10 segundos. 10, 9, 8, 7. Aquí estoy con Apolusa. 5, 4. Entré a la batalla con 3 segundos. O sea. Un segundo para cada ataque. Otro segundo para la negación. Aquí literalmente mi contador estaba en 0. Windows End Phase. Todo se va. Ok. Está bien. Y aquí yo sé que el oponente tiene la Branded Fusion. Tengo 1000 de vida. Pero. No me rindo todavía. Ok. Aquí el oponente hace el Albion. A lo cual yo pues hago Havnis. Encadeno otra carta y Shizu. Para deshacerme del Faleno Valvas. También del Vistial. El oponente pues puede hacer como quiera al Predaplanta. Aquí yo contesto con Rulcalos. Ningún monstruo le puede llegar en ataque a Rulcalos. Así que pues estoy bien. Aquí él decide estamparse con su Albion. Para poder hacer efecto en la End Phase. Lo cual pues está bien. Aparte hace Aluver para negarla. Pero aquí yo tengo mi Snow. Que va a poder poner boca abajo su otra fusión. Efecto de Albion. Se trae la trampa que remueve para hacer fusión. Y aquí este es el último turno. Ya no tengo cartas en deck. Tengo 1000 de vida. Ya me acabé las Rulwax. Y pues el oponente decide ser el... ¿Cómo se pronuncia esto? No sé. El que te baja ataque. Hace Ice Blade. A Ice Blade se quita la Rulcalos. Pero aquí hago normal al Candelabro. Es level 3. Hacemos Destrudo. Sincro de 11. Psychic End Punisher. El oponente trata de bajarle el ataque. No puede. Efecto de Psychic End Punisher. Para ganar aún más ataque. Él trata de negarlo con la... Trampa esa que niega todo. Pero el monstruo es inafectado. Pegamos. Y vámonos. Una victoria que... Llegó como que dos turnos después. De lo que debería. Pero pues bueno. Es lo que pasa cuando... Estás jugando un nuevo deck. Que tiene 1000 jugadas disponibles. Aquí a ver. Vamos a ver esta derrota. Vamos a ver por qué perdimos. Y de hecho creo que... Si se dieron cuenta en el historial... Como que... Tres partidas jugamos yendo segundo. Y otra yendo primero. Así que... No sé qué pasa estos últimos días. Que siempre vamos segundo. Pero bueno. Eso demuestra que el deck puede ir bien. En ambos turnos. En este juego empezamos. La mano no está tan chida. Es decir. Tenemos los labren. Pero no tenemos acceso a los tierlamen. La needlebug tira cartas. Pero les digo. Los mileos. Puede que no te den nada. Y... Pues bueno. El oponente tiene la ash. Para negarnos la big welcome. Se acabó. No hay nada que pudiéramos hacer. Tal vez... No sé si tiene rollback. Tal vez usar la rollback primero. Pero bueno. Ni siquiera sé si había mileado la rollback. Creo... Supongo que no. Ah. Ok. Luego vamos a ver. Creo que estos dos duelos también son del tierlamen. Con la brent. Así que vamos a ver un par de duelillos más. Y cerramos el video. ¿Qué opinan ustedes de la rollback? A mí honestamente me gusta mucho. Ah. No quiero decir que es buen diseño de carta. Porque... O sea. No lo es. Está chido que haga viable bastantes estrategias. Pero al mismo tiempo siento que es una carta muy rota. Aquí estamos jugando contra los héroes. Bueno. Esta partida me acuerdo que también estuvo padre. Aquí vamos segundo. Pero tenemos halfness. Tenemos los muebles. El oponente no abre full combo. Se ve obligado a empezar con el bayon. Lo cual pues no es lo óptimo. Pero igual. Puede ser jugadas de jugador de héroe. Hace la anaconda. Efecto de la anaconda. Obviamente se trae al DP. Efecto de DP. Truena a la Big Welcome. Pero nosotros tenemos rollback. Lo que significa que... Cae chichona. Chichona va a reventar una. Esto va a reventar otra. Digo esto se va a invocar. Y como no activamos la Big Welcome como tal. Pues podemos usar su efecto en cementerio. Para deshacernos del DP. Así que ya es un campo más manejable. Lo malo es que nuestra mano pues... No está chida. No es lo mejor del mundo. Pero pues tenemos otra Big Welcome. Tenemos Zulieck. Tenemos super poly. Ok. Aquí el oponente... Tiene un héroe vive. Se trae al Shadow Mist. Tiramos tres cartas. Se fue una Needle Book Nest. Pero no hay rollback. Activamos la Big Welcome. Vamos a levantar esta carta. Efecto de la chichona. Va a reventar otra. Lo que el oponente hace droplet. Aquí hacemos super poly. Porque queremos a que la chichona resuelva. Entonces la chichona le va a quitar una de la mano. Le quita la fusión milagrosa. Lo cual es super bueno. Ya que con esa probablemente no se iba a hacer OTK. Y aquí el oponente sigue haciendo sus jugadas. Vamos a encadenar la Zulieck. Aquí el oponente se ve obligado a utilizar cambio de máscara. Se trae al Dark Cloud. Encadenamos a la Snow para que no pegue. Y se acaba el duelo. Este no estuvo tan chido como con el Branded. Pero bueno. Igual fueron turnos muy buenos de ambos jugadores. Y aquí último duelo. Dice de un turno. Entonces. Quien sabe por qué la guarda. Tal vez. Porque ojo usa el turno del oponente. No sé. Vamos a ver qué onda. No me tiran. Esta abrimos. ¿Será Tirlament? Sí. Sigue siendo Tirlament. Aquí tenemos al Fenrir. Fenrir busca a la Tirlament. Nos hace Ashe en el reino. No hay problema. Tenemos esto para buscar a la Shaden. Efecto de Shaden. Descarta a la Ishizu. Miliamos un reino. Y aquí yo ya me hubiera reino. Sí, sí, sí. Mucha suerte. Digo. Mucha habilidad de mi parte. Entonces. Ahí están las demostraciones del deck. Les digo. No creo que sea más fuerte que el labrín puro o el Tirlament con el Revolution Synchron. De hecho. Les digo. Hasta creo que esta versión con Sinful pinta ser como que más fuerte. Más. Como que más viable. Más chida. Pero bueno. Sigue siendo una versión que la pueden jugar. Les digo. El mayor atractivo es que es súper divertido. Es muy interesante ver cómo esos dos decks funcionan en conjunto. Y pues nada más gente. Si tienen cartas que creen que debo agregar. Lo pueden dejar en comentarios. Si están experimentando con el deck. También pueden dejar ahí sus experiencias. También en la caja de comentarios. Y pues nada más. Les quiero agradecer bastante porque llegaron hasta el final. Y nos vemos en el stream del día de mañana. Chao.